Noche de luz Y a solas Todo el niño dormido está Mensajero de Dios de verdad Duerme niño en paz Duerme niño en paz Noche de luz Noche de paz Al pastor Mostrarás Luz celeste En gran plenitud Santos son los que cantan salud Hoy nació el Señor Hoy nació el Señor Hoy nació el Señor De su faz es el alma de la redención, Dios por él nos dará salvación. Oh, bendito Jesús, oh, bendito Jesús.